No hay palabras en el corazón Cuando no hay razón para elevar una canción Cuando hay dolores en el alma Cuando la ilusión se va perdiendo en el dolor Cuando me doy cuenta de mi error Cuando ya es tarde para cambiar la situación Cuando solo queda tu amor Cuando la única esperanza es tu perdón Es cuando tu amor se manifiesta Es cuando tu amor me levanta Es cuando tu voz me habla al oído Cierro hijo mío Yo estoy contigo Cuando no hay palabras en el corazón Cuando no hay razón para elevar una canción Cuando hay dolores en el alma Cuando la ilusión se va perdiendo en el dolor Cuando me doy cuenta de mi error Cuando me doy cuenta de mi error Cuando ya es tarde para cambiar la situación Cuando solo queda tu amor Cuando la única esperanza es tu perdón Es cuando tu amor se manifiesta Es cuando tu amor me levanta Es cuando tu voz me habla al oído Cierro hijo mío Cierro hijo mío Cierro hijo mío Yo estoy contigo Cierro hijo mío 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 Me habla al oído, diciendo hoy conmigo, yo estoy contigo, es cuando tu amor se manifiesta, es cuando tu amor me levanta, es cuando tu amor me levanta, siendo hoy conmigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo.